Yo no escucho lo que dicen las lenguas de la cindola Porque de sobre yo sé por quién está su persona Cinco lusteros azules al mundo dan cinco zanulas Desde su casa, mi casa, mi amor, desde su boca, mi boca Cinco añitos que le quiero, cinco añitos que hoy me adoran La mala gente que sabe que son de ti nuestras cosas Si yo sé que me quieres, como la quiero A la menor de este cuerpo al pregonero Desde su puerta mínima, alta mi puerta La mala gente que sabe que no creería, no creería, no creería Yo no quiero ni saber, vecina, cierro la boca Y no me lo encanta decir Que el boca azul se abrolla, los cinco añitos que valen Criándole hora tras hora Sin tu piel en mi cuello, que me encantan Criándole hora tras hora para que nadie me vea llorando a sol 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 para que nadie me vea llorando a sol